Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar propiedades de la multiplicación de números enteros, como recomendación usted puede ir pausando el video para que tome nota y también realiza los ejercicios para después verificar si el procedimiento que usted ha aplicado está bien, bueno, iniciamos. Dentro de las propiedades de la multiplicación de números enteros, las propiedades son las siguientes, clausurativa, conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento nulo, distributiva. A continuación vamos a mirar cada una de ellas y un ejemplo para que se pueda entender mejor cada propiedad. Propiedad clausurativa. Bueno, si A y B pertenecen a los números enteros, se cumple que A por B pertenecen también a los números enteros. Entonces, como ejemplo tenemos que decir que menos 6 por más 8 es igual a menos 48. Entonces, es importante entender que cada uno de estos números pertenece a los números enteros. Entonces, su resultado también va a pertenecer a los números enteros. Bueno, para este caso se multiplican los valores absolutos de cada número y se aplica la ley de signos. Menos por más es menos y 6 por 8 es 48. Miren, menos 48 pertenece a los números enteros. Vamos con la siguiente propiedad. Elemento neutro. Si A pertenece a los números enteros, mire que yo coloco entre paréntesis Z porque con Z se representa al conjunto o a los números enteros. Se cumple que A por 1 es igual a 1 por A y esto es igual a A. El número 1 se llama módulo o elemento neutro de la multiplicación. Entonces, ejemplo. 7 por 1 es igual a 7 o menos 15 por 1 es igual a menos 15. Tenga en cuenta que en la multiplicación es importante también aplicar la ley de signos para que usted sepa el resultado correcto. Se multiplican los valores absolutos de cada número y se aplica la ley de signos. En un video anterior mostré y presenté cómo se pueden aplicar la ley de signos en diferentes situaciones. Es importante que usted lo revise para que lo entienda mejor. Continuamos. Propiedad conmutativa. Si A y B pertenecen a los números enteros, se cumple que A por B es igual a B por A. Entonces, dentro de un ejemplo tenemos lo siguiente. 8 por menos 7 es igual a decir menos 7 por 8. Menos por menos sería más, pero en este caso como sólo un número tiene el signo negativo, entonces sería más por menos, menos, entonces aquí tenemos menos 56, menos por más, menos, menos 56. O sea, el resultado es el mismo. También se destruye paréntesis multiplicando los números y se aplican la ley de signos. Propiedad conmutativa. Bueno, continuamos. Propiedad asociativa. Si A, B y C pertenecen a los números enteros, se cumple que A por B por C es igual a A por, abre paréntesis, B por C, cierra paréntesis. Entonces, mire cómo asocia los números de tal manera que su resultado va a ser el mismo. Ejemplo. Si tenemos 2 por menos 6, esto entre llaves, para este caso serían corchetes, por 4 va a ser igual a 2 por, y entre corchetes coloca menos 6 por 4. Entonces, lo primero que hace es realizar las operaciones claramente definidas. Para este caso sería menos 6 por 4 o 2 por menos 6. Entonces, mire, 2 por menos 6 sería más por menos, menos, 2 por 6, 12. Y mire, por 4, baja el 4. En el otro caso sería 2, baja el 2, por menos, por más, menos, 6 por 4, 24. Entonces, sería menos 24. Y ahora, simplemente multiplica. Destruye paréntesis y aplica la ley de signos. Si este tipo de contenido le está gustando y ha aprendido, de acuerdo a todos los videos que he estado subiendo a mi canal, por favor, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita, para que le llegue la notificación cuando suba otro contenido. Bueno, continuamos. Elemento nulo. Bueno, si a pertenece a los números enteros, se cumple que a por 0 es igual a 0 por a, y esto es igual a 0. Todo número entero multiplicado por 0 da como resultado 0. Entonces, 11 por 0 es igual a 0, y 0 por 9 es igual a 0. Dentro de estos ejemplos. Bueno. Propiedad distributiva. Si a, b y c pertenecen a los números enteros, se cumple que a por, abre paréntesis, b más o menos c, es igual a a por b más o menos a por c. Entonces, en el ejemplo se va a explicar cómo se aplica esta propiedad. Miren, si tenemos menos 3 por menos 5 más 8, y en el otro lado puede ser menos 3 por menos 5 más menos 3 por más 8. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Para este caso se realizan las operaciones del paréntesis y se aplica la ley de signos. Para el otro caso, se multiplica término a término y se aplica ley de signos. Entonces, para este caso, mire, menos 3 baja y hace la operación. Números de diferentes signos se resta y se conserva el signo del mayor. Menos 5 más 8 tendríamos 3, y aquí tendríamos en el otro lado, menos por menos más 3 por 5, 15, menos por más menos 3 por 8, 24. Entonces, menos 24. Ahora bien, en un caso, mire, se realizan las operaciones aplicando la ley de signos. 3 por 3, 9, y lleva el signo negativo, o sea, menos 9. Y aquí en este caso, números de diferentes signos se restan. 15 menos 24, tendríamos 9, 9 negativo, porque menos 24 es el número mayor. Bueno, entonces, es muy importante tener en cuenta la ley de signos y cómo se distribuye para cada uno de los lados en esta propiedad. Continuamos. Ejemplo 1. Para cada punto, descomponer el segundo factor en notación polinómica decimal, luego multiplicar aplicando la propiedad distributiva. Entonces, tenemos el número, menos 15 por 12. El segundo término hay que aplicarlo o exponerlo como factor en notación polinómica decimal. Una o un factor de notación polinómica decimal es en base a 10. Por ejemplo, para este caso, mire, ¿qué es lo que vamos a hacer? El número 12 lo vamos a descomponer de esa manera. O sea, 12 es igual a decir 10 más 2. Para este caso, se ha descompuesto el número y posteriormente se multiplica término a término aplicando la propiedad distributiva. Entonces, menos 15 por 10 más menos 15 por 2. Entonces, sería de esta manera, mire, menos 15 por 10 más menos 15 por 2. Bueno, se realizan las operaciones y se aplica la ley de signos. Menos por más menos menos 15. 15 por 10 menos 150. Más. Aquí baja el más. Menos por más menos 15 por 2, 30. Estos dos números, como son de igual signo, ¿sí? Se suman y se conserva el signo. O sea, para este caso sería menos 180. Entonces, trate de no equivocarse al descomponer este número en notación polinómica decimal. Simplemente, lo que se hace es dejarlos en base 10. Y después, posteriormente, se aplica la propiedad. Continuamos. Ejemplo B. Menos 9 por 45. Entonces, se descompone el número 45 en notación polinómica decimal. Entonces, sería 45, sería 40 más 5. Se multiplica término a término. El número menos 9 multiplica a todo lo que tiene que ver con el paréntesis. Entonces, menos 9 por 40, mire, más menos 9 por 5. Se aplican operaciones y se aplica también la ley de signos. Entonces, menos 9 por 40 sería menos 360 más menos 9 por 5, sería menos 45. Elementos o números del mismo signo se suman y se conserva el signo. Sería menos 405. Entonces, mire, el paso a paso puede usted pausar el video, entender el procedimiento y, posteriormente, tomar nota o verificar si usted lo ha realizado de la manera correcta. Continuamos. Tenemos el mismo ejemplo, pero para este caso tenemos el punto C. Entonces, menos 9 por menos 4512. Se descompone el número 4512 en notación polinómica decimal. Puede pausar el video o realizar la operación o el procedimiento y después verificar si usted lo hizo bien. Entonces, al descomponerlo el número quedaría de esta manera. Menos 4000 más menos 500 más menos 10 más menos 2. Ahora, se multiplica término a término, mire, el número menos 9. Entonces, menos 9 por menos 4000 más menos 9 por menos 500 más menos 9 por menos 10 y más menos 9 por menos 2. ¿Por qué se suman? Porque, de todas maneras, usted sabe que este número es negativo. Entonces, si fuese otro número negativo aquí, alteraría el resultado. Pero, como es un número negativo, usted simplemente lo suma y eso es lo que expone la propiedad. Bueno, posteriormente, miren, se realizan las operaciones y se aplica el link de signos. Usted sabe que menos por menos sería más. 9 por 4 sería 36.000. Obviamente, se aumenta el número de ceros. Bueno, menos por menos, mire, más. 9 por 5, 45. Se aumentan dos ceros. 9 por 1 sería 9. Y se aumenta un cero. El número es positivo. Y 9 por 2, 18 positivo. Posteriormente, lo que se hace es números de igual signo sumarlos. Y se conserva el signo. O sea, tendríamos 40.608. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Ejemplo 2. Escribir los factores que faltan en cada producto. Entonces, A por... Mire que tenemos un espacio por 8 sería igual a menos 120. Entonces, ¿qué número iría aquí para que se cumpla su resultado? Puede pausar el video. Para este caso, mire que el número, usted debe buscarlo y verificar si ese número, al multiplicarlo, le va a dar este resultado. Para este caso, el factor que falta es menos 15. Porque menos 15 por 8 sería igual a menos 120. Entonces, lo puede verificar para que lo entienda mejor. Continuamos. Punto B. Punto B. Menos 6 por espacio igual a menos 60. Pausa el video. Busque el número y verifique. Para este caso, lo que usted va a hacer es mirar que el número que falta es 10. Porque menos 6 por 10 es igual a menos 60. El número, para este caso, tiene que ser positivo. Para que el resultado le dé negativo. Menos por más, menos. Vamos con el punto C. Espacio por menos 4 igual a 20. Mire que el número debe de ser negativo porque el resultado es positivo. Y menos por menos es más. Entonces, para este caso, tendríamos que el número es menos 5. Porque menos 5 por menos 4 sería igual a 20. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, este procedimiento y así entienda mejor las propiedades de la multiplicación de números enteros. Bueno, siempre cuando subo contenido, dejo un taller a modo de repaso y usted lo pueda aplicar. Y verificar su conocimiento de acuerdo a esta temática. Bueno, no siendo más, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y hasta una próxima oportunidad. Gracias.